...tiene que ser un constante saneamiento, una limpieza de la casa. Y bueno, otro de los aspectos fundamentales es el tema de la reinserción, porque de ahí es donde se ordena, donde hemos vivido aquí en Tijuana, eventos donde desde un penal se ordenaban secuestros, se ordenaban diversos eventos delictivos, y cómo hemos ido avanzando de ir exportando los espacios a la corrupción, pero también la forma de comunicación de estos delincuentes hacia el exterior, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales, bueno, el tema de la denuncia, el tema de fracción delictiva de participación federal. Aquí vemos en lo que se refiere a la incidencia delictiva, cuál era el comportamiento. Podemos ver ahí cómo iba en franco crecimiento, ya veíamos el 33% que crecía hasta 2007, y cómo se ha venido de creciendo ya desde 2008 a la fecha, aún con todas las problemáticas que vivimos en 2008 y cómo está. Actualmente, si vemos en 2010, son 111 mil delitos que denunciaron los bajacalifornianos, desde un robo hasta un homicidio, un secuestro. Esos 112 mil delitos, si vemos hasta los 112 mil del 2006, pues es una cantidad que se ha venido reduciendo con los indicadores delictivos que se presentaban, inclusive, en este año 2006. Aquí podemos apreciar la incidencia delictiva ya de este año a nivel estatal, con una reducción del 1%. El año pasado se presentaron 67 mil y tantos delitos contra los 66 mil que apreciamos en esta gráfica. Y aquí ponemos también, ya es el comparativo histórico, mes tras mes, cómo se han ido comportando los delitos que denunciaron los ciudadanos en cada uno de los años de 2006 a la fecha. Ahí inclusive el indicador que es la franja azul 2006, el rojo es 2011, está por debajo de los indicadores delictivos del 2006. Aquí vemos, bueno, en el caso Tijuana, nos vamos al caso Tijuana. Aquí vemos en Tijuana cuántos delitos se presentaron 33 mil el año pasado, en el medio periodo de enero de julio, contra los 28 mil 900 de este año, un 12%. Ahí podemos ver la gráfica de cómo se ha venido generando el comportamiento delictivo, de enero hasta el mes de julio. Y también cuál ha sido el comparativo de los años anteriores, que era mucho mayor. Igual los otros municipios, aquí no nos vamos a detener el tema del resto de los municipios. Sin embargo, comentarles que a nivel general, bueno, la reducción de la incidencia delictiva ha sido de este 1%. Nosotros comentábamos a inicio de año que esperamos que al terminar el mismo, podamos obtener una reducción de la incidencia delictiva de seguridad pública municipales, los convenios de coordinación que existen en materia de seguridad y que permiten unificar las estrategias en esta materia. Y por supuesto, bueno, qué es lo que se ha venido realizando. Aquí en el tema de los resultados, por ejemplo, de la PEP, que son estos, en estos tres años y fracción se han detenido a casi 18 mil personas. La mayoría de estas personas, bueno, son por crimen organizado, por distribución de… Por ejemplo, en 2011, el 37% de todos los detenidos los aporta la policía estatal con el 7% del estado de fuerza a nivel estatal. De los 6 mil 800 policías, 480 son PEPs y ese 37% de los detenidos por delitos federales son de la policía estatal. Al contrario, la policía estatal con el resto de las corporaciones estatales y municipales. Aquí no se incluye las federales ni el ejército, ¿no? Los federales no. Y ahí podemos apreciar, ¿no? La anterior, por favor. También en cuanto a dinero decomisado, el 30% de todo el dinero que se decomisa en Baja California lo asegura la policía estatal. En cuanto a droga decomisada, el 96% de la droga decomisada en Baja California durante 2011 es de la policía estatal. Y si nos vamos a hacerle materia a los anteriores más o menos.